¿Quién no tiene miedo a la vacuna? ¡Obviamente todos! Bueno, a algunas personas les encanta que los unchen Pero para el día de hoy les traigo Spoiler del capítulo 3 de las perrerías de Mike ¡Hola chicas! ¡Bienvenidos a Taz y Amso 74! Para el episodio del día de hoy se tratará El día de la vacuna, donde seguramente por primera vez Mike irá al veterinario Y le harán sus respectivos controles canines En fin, posiblemente también aparezca Mike.exe en este episodio, así que Eh, eh, te dejo la siguiente imagen ¿Era como de grande? ¡Ay madre! Vale, si eso te dejó loquísimo Lo que te pondré a continuación Te dejará con las ansias Saber qué pasará en esta aventura loca De Mike y los compas yendo al veterinario Ah, y Raptor ya tiene nuevo trabajo ¡Tiim! Tú puedes ser lo que quieras ser Como veo que estamos nerviosos voy a asegurar la salida ¡Por favor, por favor, por favor! Ajá, así que traes a tres perros para tres vacunas de la rabia Exacto Podemos empezar por Mike Pero, ¿por dónde? No quiero, no, no, asesino Sopla Mike, así no te dolerá ¡No! ¡Me encanta! A veces me avergüenzas tanto ¡¿Qué haces de generado?! ¡Tiene todo! Y eso es todo por hoy Si que te hubo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar tu pulgar arriba en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Así que si quieres ver otros spoilers de Mike Ya sabes qué hacer Si quieres ver un video nuevo Aquí arriba te voy a dejar un enlace Para que vayas directito a verlo en este momento Y sin nada más que decir ¡Ten un buen día! ¡Adiós! ¡Muy buena!